En las delicias de Maite cocinamos pan de brócoli con queso. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que tenemos que hacer es rallar nuestro brócoli con un rallador o picarlo con una picadora o procesadora de alimentos. Añadimos el brócoli junto a los demás ingredientes, la mozarela, el parmesano, nuestro huevo, el orégano, el ajito picadito, pimienta molida negra y un poquito de sal. Y todo esto lo mezclamos muy, muy bien. Ponemos en una bandeja de horno papel vegetal. Extendemos la mezcla anterior que no puede quedar muy fino. Lo metemos en el horno precalentado a 200 grados durante 20 minutos. Pasado este tiempo sacamos del horno, ponemos por encima un poco más de mozarela, un poquito más de orégano. Volvemos a meter en el horno 10 minutos y ya lo tendremos. Mirad que pinta más espectacular. Esto está riquísimo. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas.